Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby, yo la quiero como tú Te está hecha, culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo metrá en el Lamborghini Trépate encima de mí